Real de Minasacualpan, Estado de México Un hermoso rincón muy cerca del cielo De parte de Miguel Romero Adelé Canción Sacazonapa Sí, señor Llena de cumbres mi tierra es un tazón Pocas casitas y un raro cerró pelón Y se escapan de mis sacazonapa Cantares que atrapan al corazón Todos, todos comemos que brindaremos por sacazonapa Y por el Estado de México Valle de Bravo, muy chavo, conocí Ahora tiene una laguna que antes no vi Luego pasé por Toluca, que es del Estado, la mera nuca Y sin tocar al distrito, viví en satélite y el molinito Sí, señor Entra en el pan, se palpa un dineral Es con Aucalpan la zona más industrial Y se escapan de mis sacazonapa Cantares que atrapan al corazón Todos, todos, todos tomemos que brindaremos por sacazonapa Y por el Estado de México México, patria y Estado, sí, señor Soy mexicano dos veces, mi doble honor Todavía en hora temprana, pinta de las que se escribe Sor Juana Y hay en Texcoco inspirado, en el Chagualcóyol Canta el Estado Sí, señor Casi rodeando al Distrito Federal Como diadema lo luce la capital Y se escapan de mis sacazonapa Cantares que atrapan al corazón Todos, 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 tomemos que brindaremos por sacazonapa Y por el Estado de México Sacualpan no está lejos Está en este video Para ser visto y recordado por paisanos y extranjeros Suscríbete a nuestro canal en Facebook o en Youtube Para recibir la notificación de nuevos videos de Sacualpan Activa la campanita y dale like Si te gustó este video Compártelo con tus familiares y amigos Para dar a conocer a nuestro hermoso pueblo de Sacualpan Sacualpan los espera con los brazos abiertos Video musical y cultural sin afán de lucha Dios los bendiga a todos Producciones Milú SCJ Negocias Milú SCJ Grazie a todos No violate kein Un geography Un certificado Que te gustó Que te gustó Que te gustó El tipo de gente Que te gustó Quis Cuadrá Acu